En la víspera, el alcalde provincial Santiago Cano La Rosa, en coordinación con las empresas de transporte, participaron de las diversas actividades con motivo de conmemorarse cada segundo domingo de agosto de cada año, el Día del Transportista en la Jurisdicción. Cano La Rosa expresó su salud y reconocimiento a los hombres del volante durante la ceremonia de izamiento del pabellón nacional en la Plaza de Armas de Huacho, donde los invocó al diálogo y no a la violencia, para resolver los problemas y respetar las normas de tránsito. Al término de su mensaje, reiteró sus felicitaciones y todo el afecto, el respeto y la admiración por la labor que ejercen al diario y por esa responsabilidad que asumen de emprender un cambio total que favorezca en el buen servicio del usuario. Para mí es un honor poder compartir este día con todos ustedes. han pasado ya muchos meses y en el día a día, en el trabajo consciente con cada uno de ustedes, creo que estamos construyendo el gran cambio que todos deseamos. verlos acá, compartir su plaza de armas, su izamiento, verlos a todos con sus banderas representadas en cada empresa de transporte, para mí es una alegría y una satisfacción. Culminado el acto, los transportistas realizaron un colorido pasacalle, portando pancartas, globos, bombardas, así como animaciones de mimos y el desplazamiento de sus adornadas unidades por el frontis del Palacio Municipal, dando realce a esta fecha instituida mediante ordenanza de la alcaldía número 049-2007. estén preparados aÁ. el campo eS, el campo y el gobierno de Isla start La ocasión fue propicia para que el Frente Regional de Transporte entregara públicamente un reconocimiento al alcalde provincial Santiago Cano en mérito al esfuerzo que está aplicando esta nueva gestión municipal para trabajar hermanadamente por la formalización y un servicio eficiente, seguro y ordenado. A nombre de los transportistas de la provincia de Guayo, quiero agradecer la participación, la presencia y la colaboración en esta fecha tan importante, doctor Santiago Cano la Rosa. Agradecer también a la doctora Sara Hinojosa, presidenta de la Comisión de Transporte, al ingeniero Javier Hinojosa Martínez, gerente de transporte. Ustedes con su presencia están demostrando que unidos son fuertes, que unidos avanzamos juntos, que el futuro lo logramos todos juntos. No puede ser uno por un lado ni otro por otro lado. Solo me queda agradecerles a todos ustedes por ese camino nuevo que hemos tomado, porque juntos vamos a lograr el futuro de nuestros hijos. ¡Muchas bendiciones! ¡Que viva el día de transportista! ¡Que viva la provincia de Guayana! ¡Que viva el Colón! Finalmente, se entregó un gallardete a la banda musical de la institución educativa Divino Corazón de Jesús, por su apoyo en estos actos y en distinción a la labor musical del maestro Juan Quintero Palombo. ¡Gracias! ¡Gracias por Cosmisión! ¡Gracias poracey! ¡Gracias porせて! ¡Gracias porcotr Corazón deenez Cálizio! ¡fiti! ¡Gracias porotros! ¡Gracias por hacer un buen momento! ¡Hino por ello te finalzaste! ¡Gracias! ¡Gracias por hacer lo que quiera! ¡Vamos a de bloqueo y 와 lo otro! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video!